El lunes comenzaron las obras de mejora de los caminos rurales del programa del Gobierno Regional, que llegará a 310 núcleos de población, como informó el Delegado de la Junta. El Gobierno de Castilla-La Mancha ya empezó ayer lunes con el plan de mejora de los caminos rurales de la provincia de Guadalajara. Esta actuación va a llegar a 310 núcleos de población, concretamente 285 municipios más 25 entidades locales menores, la SEATIM. Ayer empezó unas cuadrillas por La Miñosa, en la Sierra Norte de Guadalajara, a la vez que también ha empezado en el municipio de Chequilla, también cerca en la sierra de la comarca de Molina de Alagón. Alberto Rojo concretó que se invertirán 4 millones y medio sin marginar a ningún municipio. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir 4,5 millones de euros en todos los municipios de la provincia de Guadalajara, además de una manera sin discriminar absolutamente a nadie, con criterios objetivos, en los cuales a cada uno de los municipios se le va a asignar una cantidad económica de acuerdo a sus kilómetros de camino, a su dimensión de término municipal, y por tanto, esta Administración utiliza los recursos públicos de una manera ecuánime, sin hacer como otras que lo utilizan de una manera un poco más partidista. Y en este caso me estoy refiriendo también a un lamento, al lamento de la Diputación Provincial de Guadalajara, que utiliza muchas veces su forma de actuar, no con esta transparencia que lo hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que además ha sido la única provincia de las 5 que pertenece a la Comunidad Autónoma que no ha firmado este convenio de caminos. El representante del Gobierno Autonómico en la provincia lamentó que la falta de acuerdo con la Diputación haya impedido otra inversión similar. El gobierno ha invertido hasta 9 millones de euros en la provincia de Guadalajara y nos hemos tenido que quedar con la mitad, lógicamente con la aportación del Gobierno de Castilla-La Mancha de 4,5 millones de euros. Esperemos que estas actuaciones sean de beneficio para los municipios de la provincia de Guadalajara y hemos empezado por las sierras, por la sierra de Molina, por la sierra norte de Guadalajara y poco a poco iremos llegando para que de aquí a mayo, junio, julio del año que viene estén todos los caminos finalizados en el conjunto de la provincia.